¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Para nadie es un secreto que la oposición se encuentra en su peor momento. 89% de los venezolanos considera que la oposición está muy dividida y el 91% piensa que necesita de nuevos liderazgos. Sus dirigentes tradicionales reciben alrededor de 80% de rechazo. 73% no confía en que un eventual gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país, cuando la economía es hoy la principal preocupación de los electores. Apenas 10% simpatiza con los partidos de oposición. La oposición no ha logrado representar ni convocar a los venezolanos, pero es que no se puede liderar a una sociedad que no se entiende y que no se siente. Sus principales dirigentes provienen de las élites sociales, muy distantes del sentimiento popular y de las expectativas de la mayoría. Rechazaron al comandante Chávez no porque pensaran que amenazaba la propiedad privada, sino por ser un pata en el suelo campesino y además soldado. Mientras el chavismo se constituyó en una comunidad emocional, en una identidad social y en una cultura política, la oposición todavía hoy carece de la cercanía para liderar y emocionar, de las narrativas y propuestas para convencer y movilizar, de las gramáticas y símbolos para entusiasmar y persuadir. En estas condiciones, muy difícilmente la oposición pueda garantizar la estabilidad social y política del país, el desarrollo económico y la prosperidad que esperan los venezolanos. En este nuevo ciclo histórico que vive la nación, caracterizado por el final de la polarización radical, la victoria hegemónica del chavismo y la declinación del Estado rentista, Venezuela está apuntando menos por la alternancia y el cambio y más por las alternativas. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es crucial, es fundamental, es necesario un análisis a fondo de la situación. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri. Ecarri nació en Valencia, es magallanero, abogado egresado a la Universidad de Carabobo, es también profesor universitario. En el 2005 fue electo concejal del municipio Chacao, ha sido candidato a la alcaldía de Caracas en el 2012 y en el 2021. En el 2010 funda el movimiento o la Alianza del Lápiz, concebida como una plataforma de encuentro de organizaciones independientes y de los sectores populares o de la sociedad civil. Y en este momento es candidato presidencial a las próximas elecciones del 2024. Es presidente fundador de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Bienvenido Antonio. Muchísimas gracias, Oscar. Eres candidato presidencial. Así es. Para las próximas elecciones. Un gran compromiso y una gran responsabilidad. Mira, en el 2000, podríamos pensar, a partir del año 2000, se comienzan a producir cambios de fondo, cambios profundos en la identidad nacional popular, en la cultura política. Surge el chavismo como una fuerza, no solamente electoral, una fuerza simbólica, cultural, y que cambia incluso nuestros repertorios lingüísticos, simbólicos, gramaticales. Pero también en ese momento surge o es percibido el surgimiento de una nueva oposición que se plantea superar los formatos tradicionales de aquella oposición representada por Adey Copey que ya estaba en declive. Pero ¿qué pasó después? Esta oposición nueva, formada por una nueva generación de políticos, casi todos egresados, particularmente de la Universidad Católica, Andrés Bello, en su mayoría, comienzan a perder capacidades para vincularse, capacidades discursivas, capacidades emocionales, y comienza una especie de radicalización con relación al chavismo y acentúan incluso la confrontación hasta liderar una estrategia insurreccional contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasó con esa oposición, con esa generación de políticos? Venía a renovar un poco los contenidos políticos en Venezuela. Es mi obligación estando aquí en este programa. Formas parte de esa generación. Sí, pero no de esa oposición. Fíjate, yo te traía una cita de Arturo Buzlar Pietri en su libro de una otra Venezuela. Esto se editó hace muchísimos años. Estaba Buzlar Pietri en el exilio cuando lo habían expulsado del país luego del golpe del 18 de octubre de 1945. Y esto es un programa para el análisis, para el fondo. Y es muy a propósito de lo que me estás diciendo. Y cita a Arturo Buzlar y dice, la vida de un pueblo es una perpetua crisis de crecimiento y de adaptación a circunstancias constantemente cambiantes. Eso es precisamente lo que hace del gobierno y de la política un arte muy complejo. Un arte mucho más complejo que lo que generalmente suponen los demagogos de plaza pública. Es decir, estos fenómenos políticos, y creo que en Venezuela, y es una crítica que yo le hago a la oposición venezolana, es que no entendió el proceso de cambios que se estaba viviendo en Venezuela. Venezuela ha sido, y particularmente en nuestra historia, sumamente desconocida, Oscar. Y al no conocer de dónde vienes, no sabes dónde estás y no sabes tampoco a dónde vas a ir. No es que uno viva anclado al retrovisor de la historia, para nada, pero tienes que saber de dónde. Este es un país con una historia muy cataclísmica. Y lo que ocurrió en el año 2000 viene de consecuencia de los errores que se habían cometido en la última etapa de la democracia. El crecimiento desmedido del Estado, es decir, una cantidad de elementos que traen y traen como consecuencia la llegada de Hugo Chávez. Pero hay una oposición que no entendió lo que se estaba viviendo. Y créeme que yo te puedo decir que yo comienzo a entenderlo después del año 2008, que participo de la Fundación Arturo Uslar Pietri, pero nos metemos en los sectores populares, además por recomendación de un gran hombre que compartimos tú y yo amistad, José Rafael Revenga, y me decía, tenemos que conocer la Venezuela profunda, la Venezuela real. Cuando yo conocí y me metí a fondo en los sectores populares, aunque ya venía siendo dirigente estudiantil de la Universidad de Carabobo, entendiendo y en la convivencia de clases sociales, pues entendí lo que estaba pasando. Eran dos Venezuelas completamente diferentes. Es decir, se levanta un muro en Chacahito y entonces había una Venezuela que no veía a la otra. Y eso fue generando una oposición que al final era que venía, no era a la alternabilidad política o que iba hacia el policlasismo, sino era una cosa de desplazamiento y muchas veces, muchas veces, hasta de denigrar, de denigrar. La polarización se levantó sobre ese resentimiento y sobre ese odio. Totalmente. Ahora, ¿cómo era esa Venezuela en aquella época? ¿En qué estaba cambiando? ¿Cuáles eran esas dos Venezuelas? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. Hoy nos acompaña Antonio E. Carri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. Me decías que en el 2000, comenzando este siglo, te encontraste con dos Venezuelas. ¿Qué caracterizaba a cada una de esas Venezuelas? ¿Y qué las confrontó? Bueno, lo primero es que una no se veía a la otra. A mí me asombró una vez que había una cifra que me marcó muchísimo, que más del... y te estoy hablando ya del año 2006-2007, y nos presentaron un informe donde nos decían que más del 70% de los caraqueños no usaba transporte público. Decían, ay, que andan en carro. No, no, que no usan medios de transporte. Imagínate tú, o sea, es decir, había una Venezuela que ni siquiera se movía y una Caracas que no se movía de su cerro. Y eso me motivó, Oscar. En los focus groups que hicimos en aquella época, nos encontrábamos con gente que no conocía Chacaíto. No, 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 no. Y eran del Valle, por ejemplo. Pero eso mismo pasaba con la gente del Este, para los del Este que no conocían Plaza Venezuelan, no conocían el centro de Caracas. Exacto. Entonces, y alguien que venía del interior del país como yo, de la provincia venezolana, pues yo no entendía cómo es eso que tú no conoces el centro de Caracas. Y a la vez no conocían tampoco el centro del Caracas en los que vivían en Boquerón, en la carretera vieja o en cualquiera de esos lados. Es decir, había un aislamiento. Ese aislamiento fue producto, pero de muchos años, de exclusión. Porque habían dos Venezuelas. Una Venezuela que le estaba yendo muy bien y una Venezuela que le estaba yendo muy mal. A esa Venezuela que se fue yendo muy mal, Uslar Pietri, y no es por citártelo tanto, pero Uslar Pietri ya desde el año 74, lo advertía. Había habido una movilización del campo hacia la ciudad, pero que la ciudad nunca los había recibido. Es decir, nunca les dimos servicios públicos, nunca les dimos la calidad de vida. Fueron aislados, además, socialmente. Y desde el punto de vista urbano, no lo urbanizamos. O sea, claro, hubo enormes esfuerzos, la urbanización 23 de enero, Caricuao, Lomas y Urdaneta, El Valle, bloques desde las veredas del Gajo Chalbó. Hay muchísimos, incluso los propios bloques, El Silencio del Presidente Medina. Es decir, habían proyectos urbanísticos extraordinarios para incorporarlos, pero no fue suficiente. Entonces, luego de la decadencia económica del país, que comienza, comienza a quebrarse, después del año 78, Hay un desprecio, podríamos decir. Hay un desprecio hacia la mayoría. Sí, comienza ese proceso, pero ese proceso condujo, incluso, a un fenómeno social muy extraño, que era que entre las propias familias se despreciaban. Entonces, los que pertenecían a las clases medias y medias altas, entonces no veían hacia el otro lado. Ese fenómeno se fue, ¿sabes? Eso se fue acumulando, porque primero, Acción Democrática y Copey, Betancur, que lo entendió perfectamente, Betancur era un hombre que entendió al venezolano de su tiempo. Que incluso Andrés Eloy Blanco lo llegó a dibujar en aquel Juan Bimba. Entonces, dedicó su atención a darle a ese venezolano de su tiempo mucha atención. Pero luego, vienen presidentes como Luis Herrera, que también se vuelven populares, en el sentido de entender a, yo no recuerdo que era el nombre de, porque tenía el segundo nombre, era Josefina, pero que vivía en Caucahuita. Entonces, ¿te acuerdas de ese? A Leida Josefina. A Leida Josefina. Que vivía, y entonces, también intentaron conectar, porque eran policlasistas, o sea, eran dirigentes, que también sentían mucho lo popular, y ese fue el éxito, de muchos de esos dirigentes, tanto de Copey, como de la izquierda venezolana. Como, por hablarte de Teodoro, de José Vicente, o de cualquiera de esos, o de Maneiro, o de esos grandes personajes, personajes de la izquierda venezolana. Pero acompañado del proceso de decadencia, de nuestra educación, y no me vaya a decir, que ya vamos a salir con la candaleta educativa, pero es que, acompañado del proceso de decadencia, de la educación venezolana, que había producido cambios, y había producido, de la mano de líderes, como Luis Beltrán Prieto, la evolución social, de que dijo el trabajador, había mucha movilidad, pero eso se estanca. Y cuando ese proceso se estancan, se divorcian. Entonces, ya teníamos dos sociedades, que una no se veía a la otra. Recuerdo. Y eso fue, cuando comienzo, Oscar, a caminar los sectores populares, pero yo no quería hacerlo, como un candidato convencional. Y mi primera fue, en el 2010, siendo candidato, en el 23 de enero. Y decía, bueno, ¿cómo un concejal de Chacao, se va para el 23 de enero? ¿Y por qué me va tan bien? Bueno, porque comienzo a entender, además, cómo nuestros sectores populares valían, pero además, de verdad, verdad, porque la solidaridad que había. Y yo llegué a esos sectores, y nunca me salí de ellos. La sociedad que no se entiende, y no se siente, es imposible dirigirla, liderarla. Porque no se conocen. ¿Qué pasó? No se encontraron. Fíjate, cuando se quiebra aquí la educación pública, oficial de calidad. Llega el Chávez, y se radicalizan, se van al otro extremo. Cuando tú pierdes, el precio y el autoritarismo. ¿Dónde se encontraban las clases sociales de este país? En la escuela. Cuando tú tenías que el liceo público era de la más alta calidad, el hijo del empresario y el hijo del trabajador se podían encontrar en unas aulas. Es una Venezuela que se veía. Y tú veías incluso a mucha gente de clase media y clases medias altas, que iban por las reivindicaciones sociales de los trabajadores, y se metían con luchas hasta de problemas sociales, de izquierda, etcétera. Y van hacia allá. El propio Gustavo Machado era un campeón de tenis, y resulta ser que era el jefe del Partido Comunista. Pero, ¿qué nos pasó? Bueno, aquí hay alguien, un profesor, que tú y yo compartimos, Chul Han, que es un profesor de la Universidad de Berlín, surcoreano, que es extraordinario. Y él aquí en su libro de la infocracia, nos dice, los contenidos políticos tienen cada vez menos importancia. La política pierde así toda su esencia. Nosotros nos adelantamos en Venezuela a eso. Tuvimos una clase política muy superficial, que no quiso entender al venezolano de su tiempo, que lo despreció, que lo desplantó y lo puso a un lado. Entonces, no entendieron el proceso político. Y esta vieja clase política venezolana no la ha entendido. Nosotros tenemos una sola línea, y aquí tenemos que sanear a la clase política venezolana, y sobre todo sanear la administración pública, para poder sanear la administración pública. Bueno, son los políticos los que van a ir luego a esos cargos de la administración. Pero si no se comportan como se tienen que comportar desde sus propias, y vivir con convicciones, tú cuando llegas a un cargo público, entonces haces desastre. Y eso fue lo que pasó con Monómero, eso es lo que pasó con Sidgo, eso es lo que pasó con la ayuda humanitaria, que terminaron ese desastre. Y mucha gente me ha criticado, Oscar, decir, pero bueno, tú estás criticando más a la oposición que al gobierno. Y yo le digo, pero ya va un momentico, es que yo tengo todos los años del mundo siendo oposición, y yo nunca voté por el gobierno. Entonces, si ya yo sé, y yo he criticado durante todos estos años al gobierno, imagínate cómo puedo criticar a los que en un momento yo les di el voto, pero me decepcioné. ¿En qué te diferencias tú de esa vieja oposición prematura, y la vieja oposición tradicional, pero me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales? ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional, en análisis situacional. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. Te preguntaba Antonio, ¿en qué te diferencias de la vieja clase política, de la prematura vieja clase política? ¿Cuál es la propuesta? Un lápiz. ¿Qué significa un lápiz? Esto tiene mucho significado. Aquí detrás de este lápiz. Casi todos positivos. Sí, sí. Esto es el... Aquí detrás hay un compendio, un legado histórico, pero también hay unas ideas y un plan de país muy claro y muy preciso. Primero, que tenemos que tener un diagnóstico a fondo de lo que te está pasando al país. Y me he recorrido Venezuela entera conversando, no como reina de carnaval, sino conversando y diagnosticando y rompiendo ese muro que separaba a las clases campesinas, a las clases rurales, a las clases... A los más excluidos. Bueno, con ellos yo he tenido contacto durante estos 15, 16 años trabajando en los sectores populares. Y nuestra votación en el 2021, que ya nos habíamos desmarcado de esa vieja nueva o enredada oposición, nos hizo estar en un segundo lugar bastante como en la alcaldía de Caracas. Y no ganamos por la abstención. Pero, ¿dónde estuvieron nuestra mayor cantidad de votos? En los sectores populares. En mucha gente que comenzó a ver que la educación es la vía del cambio. Que la educación es la vía de transformar. Pero la educación... ¿Cómo para qué? Bueno, la educación es la que me va a empoderar a mí para que mi negocio no fracase. Fíjate, hay unas nuevas realidades y por eso quería arrancar este programa con esta cita de Hussler, que es que hay unas nuevas realidades en las que los viejas formas ya no sirven. Hay todo un país que cree que haciendo lo viejo vas a conseguir cosas nuevas. Y no lo es. Fíjate, aquí hay una realidad... Ojo, te le estoy hablando a los dos bandos de este país. Tanto al gobierno como a la oposición tradicional. Ahora, nosotros los independientes tenemos como la posibilidad de hablar sin ningún tipo de... ni de complejo, ni de obstáculo. Uno, creemos en la ruta electoral, creemos que la vía es pacífica, constitucional y electoral, para que saquemos de lo político. Pero vamos a lo económico. Mira, nosotros qué queremos. Acabar con la inflación de este país y elevar de nuevo el poder adquisitivo del venezolano. ¿Cómo? Pero lo primero, la dolarización. Yo creo en dolarizar. Ah, que hay oportunidades para otras monedas que podemos abrirnos a los BRICS, que podemos abrirnos a otros mercados. Pero claro, eso no lo excluye. Pero nosotros tenemos que parar cuanto antes el desangre, que significa para Venezuela tener una moneda que ya está liquidada. Es decir, eso puede quedarse como referencia. Eso no hay que reformar la constitución para eso. Ni hay que hacer un acuerdo con el Tesoro en los Estados Unidos, ni nosotros depende tampoco de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué dolarización me hablas? Bueno, es el proceso de dolarización ya para los empleados y funcionarios públicos. Para los funcionarios públicos. Una moneda de referencia sería. Es una moneda de referencia, pero es un pago en dólares. ¿Cómo hoy? Pero es un pago en dólares. Pero es un pago en dólares formal. Donde nosotros paremos a la inflación en seco, que no vuelva a producirse el dinero inorgánico. Nada más te hago este ejercicio. ¿Cuántos salarios mínimos costaba llevar a un niño al colegio en el inicio de año escolar pasado, para el 2022, costaba 14 salarios mínimos. Y hoy cuesta 119 salarios mínimos. Y eso tiene que ver con el Bolívar. Es decir, tenemos un problema con la moneda y ahí tenemos que hacer un cambio radical. Si por un lado te estoy diciendo que hay que entender que tenemos que escucharnos, por otro te estoy diciendo aquí esos cambios... La paz no significa tibieza. La paz no significa sometimiento. Un cambio sin sobresaltos no significa que no tengamos que cambiar cosas. Que ya, porque para mí el gobierno ya es un carro con los cauchos despichados, porque no termina tomando grandes decisiones. Pero bien... Pero fíjate, es un gobierno cuyas ideas ahora son compartidas por el resto de la sociedad. Como nunca antes, el chavismo ha construido consensos tácitos y activos. No hay sectores en el país que no estoy de acuerdo con el modelo de inclusión, con la justicia social, con la igualdad, con el respeto, con la participación de los sectores populares. Eso me parece una gran oportunidad, Oscar. Eso me da para mí una gran oportunidad. Las ideas del chavismo hoy son las ideas dominantes en ese plano. En las ideas, las ideas que se han venido planteando, nuevas, desde el gobierno, me parece un desplazamiento del gobierno interesante, de un lado muy radical hacia un lado de centro. Por eso tiene que ir acompañado de medidas efectivas que no están acompañando. Fíjate, el problema, por ejemplo, de la siembra y del crédito... En ese contexto, no resulta fácil que Nicolás Maduro se convierta en una alternativa y genere consenso alrededor de su reelección. Pero es que ya no es alternativa porque es que ya... O sea, él viene moviéndose, sí, pero es que es un apaso de morrocoy y este país ya está exigiendo por las nuevas realidades cambios mucho más certeros porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas. Dentro del modelo. Pero es que tenemos un modelo que está en la Constitución. Cuando hablo de modelo de inclusión social, ¿funcione o no funcione? Bueno, hay un modelo de inclusión social de la boca para afuera, pero hay un modelo de exclusión social que está produciendo más desigualdades en Venezuela. Hoy somos más desiguales que el año pasado. Hoy tenemos un arranque de año escolar con más dificultades que las del año pasado. Es decir, hay cosas que hay que acelerar, que hay que ponerle la marcha. Ahora, lo que sí tienes que tener es una oposición. ¿Una oposición cuál? Una oposición que te reconoce, una oposición seria, una oposición que te hace planteamientos. ¿Qué planteamientos le hice yo al presidente de la república en su cara? Uno, un programa de alimentación escolar. Tenemos un gravísimo problema. Eso es un tema de inclusión. Eso es un plan asistencial. Yo soy como una persona de pensamiento liberal para muchos temas, pero resulta ser que tengo que replantearme. También, yo me he replanteado ideas que no me puedo quedar anclado en el tiempo. Fíjate, yo le planteé al presidente también una realidad y se lo he planteado a la vicepresidenta y se le he planteado a Fede Cámaras y se le he planteado a la iglesia y se lo he planteado a todo el mundo. Tenemos una nueva realidad socioeconómica en Venezuela. El tema de los emprendedores, que es una de las líneas básicas del lápiz, pero además líneas básicas no de la boca para afuera, es que tenemos 15 años egresando emprendedores de nuestras casas del lápiz, pero un señor llamado Bull Chan, este señor, Jul Han, formando en oficios, formando en oficios y tú lo has visto porque nos has acompañado muchas veces en graduaciones desde hace muchísimos años y cuando tú vas y tú ves aquella familia que se empodera, una familia graduada es una familia que tiene un oficio, se reinventan, esa resiliencia que hay espectacular, pero ¿qué les hace falta a ellos? Uno, quitarles el chichón de la burocracia de este país, que para montar un negocio y formalizarlo te caen las siete plagas de Egipto, aquí una máquina del CENIAT te cuesta mil dólares, ¿quién va a montar un negocio y sacarlo de tu casa y montarlo en un centro comercial si te va a caer el CENIAT? Tú vas para cualquier restaurante y tú ves una cartelera del tamaño de esta pizarra completa con la cantidad de permisos y permisos y permisitos que tiene que montar. Yo escuchaba al presidente de la Cámara de Turquía que están haciendo una exposición aquí que me parece maravilloso, pues nosotros tenemos que abrirnos a todos los clientes posible, pero nos decía el gobierno de Turquía fomenta y apoya a sus a sus empresarios, pero resulta ser que cuando llegan aquí tienen un problema con el RIF. ¿Cómo? Sí, tienen un problema con el RIF, porque entonces no hayan cómo sacar el RIF, etcétera. Eso tú tienes que cambiarlo, o sea, tú tienes que ir adaptándote a unas nuevas realidades, si bien es cierto que desde el punto de vista discursivo el gobierno viene cambiando, sí, pero desde el punto de vista del aterrizaje le falta el tren de aterrizaje a ese avión. Lo que estás planteando es hacer más eficiente el modelo de inclusión social. Eficiente, práctico y operativo. Y productivo. Y muy productivo. Quiero que sigamos desarrollando. Porque uno no puede tener, ojo, uno no puede seguir en un país bajo un conflicto de que es que este, no, hay una constitución que está ahí que no pienso cambiar, pues me gusta, pero si tenemos que hacer cambios radicales en conducción, en descentralizar, que esto es un modelo que todavía sigue demasiado centralista y demasiado malo, segundo, aplicar de verdad la inclusión, la inclusión ¿qué significa? La educación. Ahora, todo eso no está torpedeado, obstaculizado por el tema de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra Venezuela, pero respóndeme una vez que regresemos de los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Antonio E. Carri, candidato presidencial de la Alianza del Lápiz. Te preguntaba sobre estas medidas económicas, en qué temas crees tú que son prioritarios y cómo no decir que por las sanciones que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela, todas esas ideas quedarían obstaculizadas, impedidas de realizarse y que uno de los argumentos a favor del gobierno de Nicolás Maduro es precisamente ese. No hemos avanzado, no hemos progresado en la medida que queremos porque las sanciones dificultan esas iniciativas. Mira, primero déjame decirte que hay que rechazar las sanciones porque las sanciones además son una torpeza. Me parece que lejos de debilitar a Maduro lo que hicieron fue fortalecer a Maduro y la que están debilitando es al venezolano, al pueblo venezolano y al empresariado venezolano que trata de surgir después del cataclismo que significó el apagón de una industria petrolera que nutría a un Estado ya absolutamente inviable porque había un modelo económico creado en razón de la dependencia absoluta hacia el petróleo y decir no sembramos el petróleo en Venezuela que colapsa y que primero colapsa por la mala gerencia pero después colapsa con las sanciones. Entonces, por supuesto, esta comienza a surgir una nueva oportunidad para el país en medio del cataclismo, en medio de la tristeza, en medio de las despedidas, en medio de la depresión pero la gente quiere esperanza. Ahora, esa esperanza ¿cómo la construimos? Dándole herramientas a la gente porque la gente no quiere seguir dependiendo del Estado ni que venga el político de costumbre a estarle ofreciendo cosas que no le va a cumplir. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar a ese ciudadano. Yo creo en una sociedad del bienestar. ¿Qué creo yo? Que, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta, Oscar, que es el título Venezuela. Si nosotros aumentamos la producción de petróleo y hace que todo el país esté pendiente, ¿cómo aumentar la capital transnacional? Que está impedido de participar por las medidas coercitivas. Tenemos que levantar las sanciones y un cambio de gobierno también en Venezuela y de un gobierno independiente como el nuestro lo va a facilitar porque necesitamos dos cosas, levantar las sanciones, las sanciones externas, las sanciones internas, porque yo los llamo las sanciones internas, esos cambios mentales burocráticos que todavía no se han producido dentro del gobierno y nos tienen trancado también, pero también la llegada y la confianza que tenemos que despertar porque no hay nada más cobarde que un millón de dólares, Oscar. Es decir, si tú no tienes las condiciones de confianza en un país, nadie te va a venir a invertir. Ahora, los venezolanos necesitamos ponernos de acuerdo entre todos, pero la única manera de ponernos de acuerdo entre todos no es sustituir un bloque por el otro, un caudillo por el otro, sino pasar la página. Eso es como que, mira, a mí me parece ya tan obsoleto este tema de la polarización, en este país, que decir, no, es que tú fuiste chavista, yo no, eso es como que si tú eras adeco y yo era copellano, que si tú eras del Cipriano Castro y yo de Juan Vicente Gómez, que si tú eras de Bolívar y yo soy de Páez, no, chico, eso se acabó, eso ya es historia, vamos hacia el futuro y en el futuro necesitamos encontrarnos, pero, ajuro, en este país necesitamos encontrarnos, ajuro, el que fue chavista, el que no fue chavista, eso a mí me importa ya tres pepinos, aquí lo que tenemos que generar, convivencia, confianza, para tener una sociedad en paz, que una sociedad en paz no puede ser una sociedad de miedo, no es una sociedad que un grupo oprime a otro, todo el mundo está callado y hay paz, no, ese tipo de paz no sirve, no nos sirve económicamente, Oscar, porque necesitamos crear una paz duradera, una paz que genera confianza y esa paz que genera confianza es la que va a traer dólares, ¿qué rol tendría el chavismo en un eventual gobierno tuyo llamando al consenso? Primero déjame decirte que no hay manera de que pueda ser gobernable Venezuela con el chavismo en contra, es imposible, puede ser que no estén en el gobierno, como efectivamente en mi gobierno no va a estar el PSUV, pero chavistas pueden haberlo, ¿por qué no? ¿y por qué? Bueno, porque hay muchas personas de muchísimo talento que conocen muchísimo el país que a mí me gustaría que me acompañaran en el gobierno, ¿por qué? Pero no, pero no porque son chavistas o no sean chavistas sino por sus credenciales, a eso es lo que yo llamo el gobierno de los mejores, no me importa de qué color seas, lo importante es la calificación que tengas para desempeñar un gran rol en la administración pública, porque ya que voy a tener un estado, porque imagínate tú, este estado está tan desmantelado después del proceso de toda la crisis política que ha vivido este país y quedó tan mal el estado venezolano que ahora una persona que piensa y que siempre he tenido un pensamiento liberal en lo económico, partidario de la economía social de mercado te estoy diciendo, no, tenemos que fortalecer al estado, tú vienes de la democracia cristiana, ¿no? Yo soy formado en la democracia cristiana, pero en esa democracia cristiana lo primero que tenemos que hacer es un estado no gigante, no una sociedad que dependa del estado porque ahí no hay democracia, nosotros necesitamos un estado que dependa de la sociedad, pero ahí vuelvo con el tema del título Venezuela, es decir, si tú aumentas la producción de petróleo porque tienes las condiciones, generaste confianza, si tú aumentas la producción de petróleo, subes por encima del millón y medio y todo lo que esté por millón y medio va a un fondo nacional donde cada venezolano sea titular y pueda pagarse él mismo su educación y su salud, porque lo que le interesa al estado es garantizar la educación gratuita, lo que le interesa al estado es garantizar la educación, perdón, es la salud, ¿por qué? porque tenemos que quitarnos los viejos dogmas y esas viejas creencias que solamente el estado puede prestarlo, no, puede ser un privado que los preste, de repente, mira, en la capacidad que tenemos en nuestros sectores populares para las microempresas, ¿cómo resolvería una microempresa de educativa o de salud en cualquier sector popular de Caracas de Venezuela entera en el barrio La Democracia en Valencia en Los Hornos en Palo Negro o en cualquier o en el Marita en Maracaibo o sea, es decir, que tú puedas tener lo más cerca posible alguien que te resuelva pero además porque tú vas a tener tu aplicación y una aplicación que te va a permitir pagar en ese sitio y ese dinero ¿quién te lo dio? tu titularidad como lo decía el libertador sobre las minas e hidrocarburos de Venezuela eso va a hacer que el Estado no sea tan grande pero el Estado sí te garantice los servicios mínimos para tu poder vivir un niño hoy con necesidades especiales Oscar ¿tú sabes lo que tiene que pasar una madre con un niño con necesidades especiales? encontrar una escuela que lo pueda tratar si nada más mandar un niño en condiciones promedio en condiciones promedio a una escuela pública oficial venezolana puede costarle alrededor de 500 dólares en listas escolares en uniformes en todo este tipo de cosas oye pero como pero Dios mío hasta cuando esto esto tenemos que desmontarlo porque la educación es la vía para transformar un país no me estás planteando soluciones que han sido criticadas incluso por Arturo Ullay Pietri y me refiero al Estado de Adivoso al Estado rentista al Estado que repartía la renta y el venezolano bueno esperaba por la renta para gastarla y no había emprendimiento iniciativa porque este dinero solamente puede ser para pagar tu educación para pagar tu salud y tu seguridad es un título una acción y eso te va a permitir tener acceso a es como un fideicomiso es decir donde tú lo puedes actuar no para tomar guarapita en la esquina sino para pagar tu educación para que tus hijos puedan tener una educación de primera porque lo que están recibiendo hoy en la educación pública oficial venezolana no es educación eso puede ser de todo pero educación no es y la salud está en un Estado absolutamente deplorable es decir que además tú te imaginas la cantidad de empleos que vamos a generar y con un buen poder adquisitivo esa es mi idea de cómo llegar al maestro a que un maestro venezolano pueda llegar a ganar hasta más de 2.500 dólares ¿por qué? porque es que en un pasado ganó más en el pasado de Venezuela ganaron mucho más que eso a mí me hay gente que se asombra porque yo digo que un maestro venezolano debe ganar 2.500 dólares pero si eso es lo normal en cualquier país que un maestro puede ganar eso y para mí mi modelo que estoy siguiendo es el modelo así como Chávez era fanático con Cuba yo soy fanático de Finlandia y yo soy fanático de Finlandia porque era un país háblame de ese modelo el modelo de Finlandia pero una vez que regresemos de los comerciales maravilloso ya venimos ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional hoy nos acompaña Antonio Becari candidato presidencial por la alianza del lápiz explícame en qué consiste ese modelo de Finlandia ese modelo de Finlandia es espectacular ellos eran un país monoproductor dedicado solamente a la exportación de materia prima de madera no somos nada más del petróleo pero resulta que se les cae la unión soviética que era su principal cliente entonces les pasó más o menos como estamos nosotros hoy pero llegó un presidente que dijo ya va un momentico que es un primer ministro y dijo ya va un momentico vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a la educación y montaron un plan de desarrollo con los objetivos estratégicos y hoy son el país de generación de mayor tecnología de toda Europa ¿y los recursos para impulsar ese proceso? comenzaron poco a poco buscar en un proceso pero que nosotros podemos apalancarlos con la industria petrolera cosa que los finlandeses no tenían pero ellos le dan tanta importancia a la educación que en Finlandia los profesionales mejor pagados son los maestros pero no solamente que son los maestros sino que además es la carrera más buscada es la de ser maestro en Finlandia pero ellos tienen un proceso de formación y de exigencia para esos maestros muy grande porque por ejemplo fíjate aquí en Venezuela ya tenemos una realidad que cambió con el tema de los emprendedores discúlpame que me vaya a los emprendedores para traerte ese mismo modelo de Finlandia por ejemplo aquí hay una aquí aquella relación del obrero patronal del hombre que explota al hombre eso se acabó Oscar tú eres estás ahora metido en otros problemas que ni liberales ni comunistas ni ninguna cosa todavía han resuelto que es el el obrero que además es su propio patrono y es el emprendedor y el trabajador por cuenta propia aquí no hay legislación sobre eso aquí no hay régimen de protección sobre eso ahora necesitamos para ese emprendedor un régimen de educación constante es decir que la transformación educativa tiene que ser cada vez de mayor capacitación no la educación que estábamos hablando de los 70 y 80 que hay que recuperarla no, no, no en lo absoluto lo que tenemos que ir es a una educación por supuesto con valores y principios que son muy importantes para la conducta del ciudadano pero ojo pero con una capacitación que te permita adaptarte a la inteligencia artificial que te permita conectar a los niños en el tema tecnológico a pesar de la vuelta al papel y al lápiz obviamente yo no los voy a abandonar pero pero tenemos que acelerar perdón vamos a detener la esta esta desigualdad hay que ponerle fin a las desigualdades porque mientras un niño te está estudiando con tablet con programas en línea hay niños que ni siquiera están conectados a internet en Venezuela y eso te está generando una brecha social ¿cuál es la diferencia entre ese emprendimiento que sugieres y que quieres promover con la conocida informalidad no es lo mismo no es otra es otra cosa es muy diferente porque aquello era que los que iban quedándose desempleados entonces montaban cualquier cosa lo que pasa que ahora el mundo está girando hacia ese nuevo modelo económico que es el trabajador por cuenta propia ese trabajador por cuenta propia te va abarcando ahora toda la sociedad y el fenómeno migratorio de Venezuela también te ha traído que cuando la gente se iba a Colombia o se iba a Perú resulta ser que lo que mandaban no solamente mandaban dinero en remesas sino que le mandaban una caja de algo a la mamá a la abuela lo que sea al familiar para que vendieran y convirtieran su sitio en pequeños emprendimientos es más Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo después de la India en emprendimiento pero el problema que tenemos es que somos el primer país del mundo en fracasos de emprendimiento ahora ¿cómo resuelves tú eso? eso si es una labor de Estado o sea tú tienes que fortalecer la educación porque la educación es la vía para que puedas tener un emprendimiento exitoso y puede ser que el emprendimiento hoy sea de tortas pero mañana sea de ventas por las redes sociales pero tú tienes que entrenarte para una buena gerencia de tu negocio para que no te fracase es decir esa es la educación con sentido útil y práctico la mayoría de los emprendimientos en Venezuela no están promovidos por la necesidad de emprender de desarrollar una idea sino fundamentalmente por la urgencia de obtener un ingreso adicional que es distinto bueno uno es la subsistencia por supuesto la gente está buscando cómo subsistir el matando tigre claro pero subsistiendo de manera increíble pero aquí se está matando al tigre al cunaguaro al rabi pelado y a cualquiera por la pelazón es muy grande ah pero ya va pero eso está generando también una esperanza de salir adelante esa situación no la podemos truncar y eso es un problema de la burocracia del estado que también tenemos que abrirle las puertas al emprendimiento el emprendimiento tiene que ser una vía pero como los ayudamos quitándole que si hay alguien que quiere salir de su casa y se va para un local comercial tú no le puedes clavar una máquina del ceniate en mil dólares porque quién va a salir de la informalidad así quién va a salir de la informalidad con una pizarra inmensa llena de permisos eso no existe quién es que quitarle el impuesto a las grandes transacciones financieras yo se lo he dicho al gobierno 300 millones de veces quiten eso que están encareciendo y le están obstaculizando al emprendedor venezolano ¿por qué? porque todo el mundo quiere echar para adelante quiere montar su negocio y además hay una cosa tenemos que convencer a las madres venezolanas que son las que van a convencer a sus hijos que regresen es decir tenemos que darle las condiciones a las madres para que le digan a los hijos que regresen nosotros necesitamos de nuevo recuperar a mucha mano de obra calificada que se nos fue necesitamos reunificar a la familia venezolana eso es el punto de vista de corazón pero también necesitamos mano de obra calificada no quiero terminar el programa sin conocer cuál es tu posición frente a la controversia por el exequivo bueno primero nosotros tenemos que unificarnos todos es un tema nacional de interés nacional y de soberanía ¿quién le toca unificar? bueno primero tendría que ser el convocar que el gobierno debería estar convocando a todos los actores de la vida política nacional en defensa del exequivo porque el exequivo no solamente que es un pedazo de tierra que nos robaron que nos invadieron no 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 eso es uno de los tesoros y riquezas más importantes de América Latina y además nos está comprometiendo nuestra fachada atlántica yo quisiera aprovechar este programa para enviarle un mensaje al presidente de la república Oscar para señor presidente ahí en la isla de Coro Coro ahí donde comienza nuestra fachada atlántica es necesario colocar cuanto antes una base militar y científica para ejercer soberanía sobre nuestro exequivo no basta con noticas de protesta no basta con telegramas tienen que hacer con acciones concretas igual acabamos de acaba de venir de China pregúntenle a los chinos como hicieron con las islas artificiales y esas islas artificiales por ejemplo en la isla de Aves tenemos que fortalecer nuestra presencia porque el cambio climático puede estar afectando también nuestra soberanía si el cambio climático nos hace comer el archipiélago de las Aves perderemos kilómetros de soberanía entonces hay medidas que hay que tomar urgentes en materia de soberanía y de Estado bueno muchísimas gracias Antonio por este análisis situacional quedaron un montón de temas pendientes y la entrevista se fue demasiado rápido te agradezco muchísimo esta oportunidad bueno muchísimas gracias mucho éxito en tu candidatura presidencial y nos faltó hablar de la pluralidad nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión periodismo libre independiente responsable y veraz hasta pronto y veraz en un próximo análisis